En Cali hay preocupación por los peajes urbanos que se están instalando en algunos puntos de la ciudad. También se investiga el caso de policías que bajaron de un camión vestidos de civil y que habrían disparado a manifestantes Jefferson Bolívar, que es lo último que se conoce de estos hechos. Estefany, pues hay preocupación especialmente en el sector salud. Los paramédicos aseguran que no pueden atender muchas de estas emergencias debido a que por los peajes no pueden pasar. Imágenes como esta, difundida por la comunidad, evidencia el panorama de algunos puntos de la ciudad donde se estarían cobrando peajes urbanos. El señor de la gorra naranja, ese es, y el de la camiseta roja. Esta situación rechazada por el comité de paro, la han padecido hasta equipos médicos cuando hay un llamado de emergencia y no han podido llegar a atenderlos. En algunos lugares no hemos podido pasar, en algunos lugares, algunos llamados los estamos recibiendo y tenemos bloqueo a la salida de las estaciones de bomberos. En otros sitios estamos saliendo, pero nos estamos encontrando con barricadas, con diferentes puntos en donde no se está permitiendo el paso de los vehículos. De otro lado, autoridades y defensores de derechos humanos investigan los hechos de ayer en la avenida Colombia al oeste de Cali, donde policías vestidos de civil descendieron de un furgón. En medio del caos y los disparos, se encontraron prendas de uso privativo de la policía y establecieron que el vehículo pertenece a esa institución. El comandante de la metropolitana reconoció que hacen falta algunos cartuchos. En estas acciones de control se encontró un faltante de tres cartuchos, por lo cual esta situación será investigada de manera ágil y exhaustiva, con el fin de dar transparencia a la comunidad frente a esta situación. Miembros del CRIC reaccionaron a los hechos. Lo que evidenciamos con todo esto es que para el derecho a la protesta social y el paro nacional en Colombia, hoy no hay garantías por parte del gobierno colombiano, porque al contrario, vemos que se está haciendo inteligencia, se está dando órdenos para disparar. Por ahora, las investigaciones para esclarecer estos hechos continúan. Por ahora, las autoridades y derechos humanos continúan recepcionando pruebas de este caso para que se pueda esclarecer en su salida de información en Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.